Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Estados Unidos. Como héroes, aceptaron a Trump después de acusarlo no culpable. Ahora puede volver a ser candidato presidencial en las elecciones de 2024. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar en nuestro equipo investigativo. Muchas gracias. Después del segundo juicio político, Donald Trump restableció el contacto con sus seguidores cuando ingresó a su residencia de mar a lago en el sur de Florida. La reunión tuvo lugar después de que el Senado dictaminara que Trump lo eximilló del juicio político. El ataque al Capitolio del 6 de enero no fue suficiente para hacer sucumbir a los republicanos, pues solo siete miembros del partido votaron por el juicio político con 50 representantes del partido demócrata. Al final, los demócratas ganaron por 57 votos contra 43 votos. Por esto no es suficiente para alcanzar el umbral de dos tercios del Senado. Y esos dos tercios cubrirán la vida política de Trump. Luego de reunirse con sus seguidores, el expresidente se fue de casa para jugar golf en el Trump International Golf Club en West Palm Beach y emitió un comunicado escrito. Además, dijo en parte de los comentarios del artículo, hemos vuelto a ser grandes e históricos en Estados Unidos. El movimiento del patriotismo y la belleza acaba de comenzar. En cuanto a la absolución, los abogados de Trump insistieron en que su cliente había experimentado una cacería de brujas destinada a evitar la reelección. Las sanciones sociales contra uno de los presidentes más controvertidos de la historia de Estados Unidos continuarán, pero el fracaso del segundo juicio político puede abrir la puerta al candidato presidencial de 2024. John Biden propondrá un plan de rescate económico de Estados Unidos. Acabamos con otra información. Luego de que el juicio político que le trajeron los disturbios en el Capitolio Nacional en Washington absolvió al expresidente estadounidense Donald Trump, la misión del Congreso del país se centrará en implementar económicamente el nuevo plan de rescate. La Casa Blanca confirmó que hoy el presidente estadounidense John Biden presentará un proyecto de ley de estímulo fiscal ante el Congreso para avanzar en la agenda legislativa económica. Este movimiento es fundamental porque el mercado y los inversores están esperando una margen de maniobra para inyectar liquidez a la economía estadounidense que se ha visto gravemente afectada por la crisis del coronavirus. A medida que la agenda legislativa se ha vuelto menos estricta, la relación causal entre republicanos y demócratas ahora tendrá que ser discutida y votada sobre una medida que se espera que aporte 1.9 billones a la economía estadounidense. El enfoque del proyecto es transferir fondos directamente a la familia alrededor de 1.200 por adulto y 500 por niño que se convertirá en el motor de la recuperación económica del país en 2021. El plan de rescate económico también incluye beneficios para las empresas más afectadas por la pandemia. Se espera que aumente la ayuda para oportunidades de empleo en el país. Una de las mayores preocupaciones de la FED es que el índice de empleabilidad sea aún más bajo, por lo que es difícil garantizar una recuperación sostenida a medio plazo. Cabe recordar que según los registros del Departamento de Comercio de Estados Unidos, el PIB de Estados Unidos se contrajo un 3,5% en 2020. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá, Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.